¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, como lo pueden ver también en mi fondo, nos vamos a transportar al bosque porque vamos a estar haciendo juntos la reseña de la nueva colección de Colourpop en colaboración con Disney. Para la película de Bambi, chicos, esta colección realmente me sorprendió. Hemos visto muchas colaboraciones entre Colourpop y Disney de excelente calidad, como por ejemplo, princesas, villanos, Mulan, entre muchas otras. El común denominador de todas estas colecciones siempre ha sido la excelente calidad y no nada más del cosmético en sí, sino también de los gráficos, de los empaques, de cada uno de los componentes que forman estas colecciones. Tengo mucha curiosidad de echarle un ojito a esta en particular. Bambi siento que tiene este feeling, este sentimiento de mucha nostalgia. Esta fue la quinta película animada de Walt Disney, la cual salió en 1942 y estaba basada en una historia original publicada en 1923, Bambi Alive in the Wood. 1923, chicos, hagamos cuentas, eso es casi 100 años. Hace un siglo casi, pudiéramos decir, que nació Bambi y ahora tenemos esta colección con nosotros, que siento pudiera ser un tema de conversación con nuestros papás, nuestros abuelitos. A lo mejor algunos de ustedes tienen la dicha de tener a sus bisabuelitos también. Entonces, vamos a echarle un ojito a este personaje al cual se le tiene tanto cariño de generación en generación. Los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y más juntitos para apreciar detalles, aquí les muestro la caja de relaciones públicas. Al momento de ustedes de estar viendo esta reseña, esta colección ha salido a la venta, entonces estamos muy a tiempo de echar ojo y ver qué realmente vale la pena. Vamos a estar haciendo como siempre swatches, aplicación, demo, los empaques. Les voy a estar describiendo todo lo más detallado posible. Abro esta caja y, oh my god, esta se ve así. Ay no, chicos, qué cute. Las cajas de relaciones públicas de Colourpop, la parte de afuera podemos decir que es algo sencilla, pero la parte de adentro es divina. Y lo que he terminado haciendo es que estas cajas las volteo, las desarmo y las vuelvo a armar con la parte de adentro hacia afuera. Es que vean nada más qué cosa tan linda, chicos. Y viene obviamente aquí con la tarjetita, detallando cada uno de los componentes de esta colección, de esta colaboración. Algo que sí me ha llamado la atención y lo he venido notando en colecciones y lanzamientos recientes, es que ya no ponen los precios, pero sí nos dan bastante información acerca de cada uno de los productos que vienen incluidos. Y vemos que esta colección está compuesta de paletas, un trío de glosses, delineadores en crema, un iluminador y unas pestañas también. Ahora vemos las redes sociales, tanto de Colourpop como de Disney. Y en la parte de arriba viene esta tarjetita en donde la marca nos pide que cuando hagamos reseña o mostremos estos productos a las personas que nos siguen, que seamos muy claros en decir que todo esto se nos ha obsequiado. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes, chicos, cuando yo digo paquetes de relaciones públicas, saben que son cosas que se me han obsequiado, pero para las personitas que son nuevas en la comunidad, cuando decimos PR packages, paquetes de PR, etc., estas son cosas que las marcas amablemente nos obsequian. Entonces, aquí tengo cada uno de los componentes que les voy a mostrar muy rápidamente en este momento, pero durante este video vamos a ver bien a detalle. Aquí tenemos cada una de las tres paletitas que como podemos ver son bastante chiquitas. Aquí tenemos también el trío de delineadores, que de hecho no sé si son para los ojos o para los labios. Son eyeliner pencils, son para los ojos. Yo no sé por qué todo este tiempo pensé que eran para los labios y dije, qué interesante, vienen con tres delineadores y también con este trío de glosses, pero no, estos son para los ojos. Tenemos aquí también las pestañas y este highlighter que me imagino que es para el cuerpo, sobre todo por el tamaño, pero aquí en la información no dice exactamente este highlighter para qué se usa, pero bueno, aquí lo voy a tener conmigo y creo que vamos a comenzar con él. El nombre de este iluminador es Morning Light y en el empaque de cartón prensado tenemos a Bambi, Flower, Thumper, algunos pajaritos. Así, la información que tenemos aquí en la parte de abajo, como podemos ver simplemente dice Pixie Puff Highlighter. Entonces, yo me imaginaría que por el tamaño es para cuerpo, pero no podría estar del todo segura. Y vean todos los detalles del empaque, la verdad sí es súper lindo y me lo imagino en cualquier mesita o en algún vanity, sirviendo su propósito de highlighter y también de adorno, pero bueno, aquí voy a estar cortando los tapesitos que tiene de seguridad, la cinta adhesiva que protege al producto y lo estoy tratando de hacer con mucho cuidado porque no quiero maltratar el empaque. Y les digo que creo que este highlighter es para cuerpo porque un producto muy parecido estuvimos viendo en la reseña de Colourpuff con Candyland y ahí sí recuerdo que ese highlighter venía especificado que era para cuerpo y era exactamente lo mismo, chicos. Venía también con este puff súper suavecito que sirve perfecto para aplicarnos este producto y removiendo un poquitito de este tape que cubre el filtro y de hecho nunca lo abro completamente y siempre lo dejo como a la mitad para poder regresar y que el producto no se gaste demasiado. Voy a poner un poquito aquí en la tapa y con esta cantidad poderles mostrar la tonalidad de este producto y también el terminado que como pueden ver se me figura como un dorado rosado. Vamos a hacer un swatch bien concentrado que obviamente esta no es la aplicación ideal pero nos sirve para ver realmente el tono del producto y ahí está. No es un dorado rosado como yo pensé pero definitivamente es un doradito tirándole a copper. Y ya que tengo el swatch bien concentrado trato de esparcirlo un poquito para que lo puedan apreciar sobre la piel y sí, definitivamente este producto se va a ver hermoso en los hombros, en las piernas, en los brazos también. Y ahora tomando el puff lo voy a estar llevando en los brazos que realmente necesito tomar un poco de sol, chicos. Y a este punto no sé si soy gasparín o soy transparente pero realmente me caería bien un poco de sol, un poco de colorcito y al menos este iluminador algo habrá de ayudar y oigan, no sé si la cámara va a captar pero se ve súper bonito sobre la piel. Da un colorcito muy sutil y unos brillitos que también son bastante sutiles y realmente espero que la cámara los esté captando. Me gusta que estos brillitos, estas perlitas reflectivas sean sutil, que no sean muy muy exageradas porque un producto como este puede caer fácilmente en que se sienta como un maquillaje para niñas o un maquillaje para niños y siendo así, sí reflectivo, sí bonito, sí que nos dé algo de color pero que no sea muy exagerado. La verdad, he de decirles que me gusta. Aunque chicos, al este producto ser en polvo realmente mi recomendación aquí sería ponerlo encima de algo que lo ayude a adherirse, a pegarse. Básicamente cuando aplicamos sombras arriba de un primer entonces para el cuerpo, ya sea los brazos, hombro, piernas, etc. Podemos ponernos una cremita primero encima este producto y nos va a durar muchísimo más tiempo. Ahora, en donde hice este corte y este cambio de lente puse la tarjetita de Bambi aquí atrás en el fondo y siento que esto ya se empezó a ver aún mejor. Y ahora vamos a pasar a las paletas de sombra que como les mencioné, tenemos tres de ellas. Ay no chicos, están súper bonitas pero también bastante chiquitas chicos. Aquí nos vamos con esta colección a unas paletas más compactas con menos sombras pero es un cambio que hemos visto en la marca. Ya no tanto estas paletas de nueve tonalidades o más pero bueno, vamos a verlas más de cerquitas. Y como podemos apreciar definitivamente estas paletas son bien chiquitas. Creo que pudiéramos decir que es la mitad de las paletas de nueve tonalidades que Colourpop usualmente sacaba en colecciones. Vamos a comenzar con la de Bambi que el diseño de caja es completamente Colourpop. El material de este es Soft Touch un mate muy suavecito haciendo contraste con ciertos diseños en Glossy y con los logos tanto de Bambi, Disney y de Colourpop con un terminado metálico. Así por la parte de arriba, la parte de abajo. Ustedes saben que me gusta mostrarles todos los detalles como si ustedes mismos tuvieran este producto en las manos. Aquí vemos los nombres de las cinco tonalidades. Vemos que este borde es continuo pero en este lado sí tenemos esta pestañita lo cual nos indica que de este lado se abre la caja. Así es como está el diseño por dentro que si recordamos es exactamente igual al diseño exterior de la caja de relaciones públicas y la paletita, ustedes saben lo que voy a decir, me encanta que sea exactamente igual que la caja porque usualmente con este tipo de productos no nos quedamos con la caja, nos quedamos nada más con la paletita y es lindo tener exactamente el mismo diseño que como podemos ver este sí es exactamente igual a la caricatura o a la película animada de Disney de 1942. Entonces sí, como podemos ver es exactamente igual tanto la parte de enfrente como la trasera. Y abriendo la paleta vemos que viene con un espejo de buen tamaño. Obviamente no puede ser muy grande porque es una paletita bastante compacta. Tenemos aquí al personaje de Bambi y otra cosa que podemos observar es que estas sombras ya han sido usadas y ustedes se preguntarán, Rosy, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta y acontece chicos que yo ya había platicado de la paleta, había hecho swatches, los tenía en el brazo, volteo a ver la cámara y me doy cuenta que no estoy grabando. Entonces, ustedes la primera vez que van a ver esto, para mí es la segunda vez que les platico. ¿Cómo pueden ver los nombres de cada una de estas sombras? ¿Tienen relación al personaje de Bambi? Por segunda vez para mí, vamos a hacer swatches. Y esto definitivamente es raro chicos porque hace cinco minutos dije justamente lo que les voy a platicar, pero comenzamos. Little April Showers, Fine Line, Young Prince, Kind of Bashful y White Tail. Y aquí les presento los swatches que la verdad son tonalidades bastante bonitas y como pueden ver, de una muy buena calidad. Sí, son cinco tonalidades nada más. No es que podamos hacer una gran cantidad de looks o que sea una paleta muy versátil. No necesariamente es versátil, pero sí siento que estas tonalidades son muy usables, muy del día a día. Y aunque son nada más cinco tonalidades, en ellas tenemos tres terminados. Como podemos ver, estas tres son en terminado mate. Esta última es mate con infusión de perla y esta segunda sombra tiene un terminado metálico. Y hasta aquí todo lo que les había dicho con la cámara apagada. Hora de pasar a una paletita que sí vamos a ver, ustedes y yo juntos. La segunda paleta, obviamente un feeling muy similar a la pasada en cuestión de empaque. Solamente que tenemos un personaje diferente de la película. Este es Thumper. Así la parte de enfrente, la parte de atrás y el nombre de cada uno de los personajes viene en la parte superior. Y yo sé que es un detalle bastante simple, pero Colourpop no solía poner estas pestañitas en los empaques. Y obviamente esto hace que lo abras de una manera más sencilla. Y en una marca que ha ido evolucionando constantemente, hasta el más mínimo detalle se sigue agradeciendo. La parte de adentro es igual que la caja anterior. Y como podemos ver, la paleta también es igual a la caja. Abrimos y como podemos ver, viene con un plastiquito protector. Esto ustedes no lo pudieron ver en la paleta pasada porque fue parte de la grabación que no estaba grabando. O sea, la grabación no grabada. Vemos aquí también el espejo con el personaje de lado. Y estas sombras se me antojan más mauve, más frías. Definitivamente interesantes, pero esta sombra central se me hace súper bonita. Y entre sombras que son más frías y mauve, siento que este da un buen realce. Y los nombres de estas sombras, Miss Bunny, Friend Owl, I'm Thumping, Long Ears y Great Big Feet. Y pasando de tonalidades muy cálidas, ahora pasamos a tonos más fríos. Oh my God, ese primer tono qué bonito está. Y definitivamente, sí, este verde central hace un contraste muy interesante porque sí son cafés tirándole a mauve tonalidades más frías, más malva. Y de repente tenemos este verde que sí sigue siendo una tonalidad fría, pero también bastante linda. Aquí tenemos también tres terminados, dos mate, dos metálicos y un mate con infusión de perla. Y por último, chicos, tenemos la paleta de Flower. Misma idea alrededor de toda la caja. Ay no, los empaques de cada uno de estos productos, la verdad, son muy lindos. y definitivamente me dan este feeling de nostalgia. Aquí les muestro la paleta fuera de empaque. Y abrimos y la misma idea, chicos, el espejo, el personaje, las tonalidades. Ahora, la temática o historia de color de esta paleta. Esta paleta tiene tonalidades Berry, la cual lo hace muy interesante por la variación de tonos entre cada una de estas paletitas dentro de la misma colección. Y último, swatches, So Shy, Pretty Flower, Oh Gosh, Little Stinker y Hibernating. Y fíjense que de lo que vi en redes sociales de esta colección, recordaba haber visto las tonalidades e historias de color de las dos primeras paletas, pero de esta tercera no había visto mucho. Y definitivamente también interesante, tres terminados, dos mate, dos metálicos y un mate con infusión de perla que podemos ver esas perlitas. Voy a acercarme a algún aún más. Estas perlitas son entre moradas y rositas, bastante lindas, pero sí, estas paletas, chicos, no podemos decir que son realmente versátiles porque no podemos hacer un montón de cosas con ellas, pero definitivamente son bastante usables. Ustedes me conocen y saben que mis ojos se fueron inmediatamente con estas. Son tonalidades que uso muchísimo, pero estas dos también son bastante lindas. Y para tener un punto de comparación un poco más visual y se den una mejor idea del tamaño, las sombras y demás, ¡no! Se salvó, chicos, se salió del empaque, pero se salvó. Ok, creo que también esto nos puede enriquecer la reseña. ¿Qué sucedería si se nos caen estas paletitas? Pues, se pueden salir de lo que son los huequitos, como podemos ver. Se salió, ok, esta recuerdo muy bien que iba aquí, quedan pegadas por imán, entonces esta va aquí y esta recuerdo muy bien que va en el centro, esta verde, ¡oh my God! Pero sí, así es como quedan, chicos. Cuando vi la paleta caer, dije, ya se hizo completamente trizas, pero fíjense que siento que el cartón prensado es un empaque bastante resistente. Ok, después de ese susto, chicos, lo que les quería decir, lo que estaba a punto de platicarles, es que quiero mostrarles diferentes paletas para realmente tener un punto de comparación y ustedes de una manera más visual puedan apreciar. Entonces, recordando que estas paletas, como lo acaban de ver, son de cinco tonalidades, hemos visto recientemente que Colourpop ha lanzado sus paletas de cinco tonos también, que a este punto han hecho dos lanzamientos, uno en enero y el del 14 de febrero. Entonces, sí, cinco tonalidades, pero una presentación completamente diferente, aquí encuadrado cada uno, cada uno de los tonos y un empaque de plástico. Esto me recuerda mucho Urban Decay. Desde que lo vi, me recordó muchísimo las paletitas compactas que sacaban hace tiempo, que de hecho, no sé si siguen sacando. Ahorita voy a buscar una para mostrarles, pero una de las paletas o un formato de paletas que Colourpop ha lanzado bastante y que de hecho nos tenía muy acostumbrados en cuestión de lanzamientos temáticos, son estas paletas de nueve tonalidades, ya sea que fueran en círculo o como estas cuadraditas. Esta es de la colección de Colourpop, entonces como pueden ver es básicamente no necesariamente la mitad, pero casi chicos, un poquito más larguita, pero sí, definitivamente creo que pudiéramos decir que aproximadamente la mitad y sí, una presentación definitivamente más diferente a lo que también hemos visto en otras colecciones de Colourpop como por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esta paleta de Mulan que viene con 15 tonos y de hecho esta misma modalidad o este mismo formato lo vimos en princesas, en villanos, en Mulan, entonces con colaboraciones de Disney nos tenían muy acostumbrados a este tipo de paletas, entonces ahora sacando estas otras, pues sí, creo que pudiera atraer un mercado diferente porque una paletita como esta sí realmente es para algo del día a día, para maquillajes muy sencillos porque en paletas como esta de 15 tonalidades sí teníamos la oportunidad de hacernos looks más variados y como les decía anteriormente, estas paletitas me recuerdan mucho a las de Urban Decay y de hecho tengo dos de estas paletas Petite de Urban Decay conmigo, la Petite Heat y esta la Aphrodisiac y yo creo que ha de ser por la forma de las sombras en las cuales vienen como más alargaditas, no es que necesariamente sean iguales chicos pero ese feeling me dio, yo creo que sí, definitivamente es por la forma de las sombras pero bueno, quería hacer este comparativo para que tuvieran una mejor idea, vamos a pasar al demo o la demostración de la aplicación de estas sombras, de nueva cuenta looks muy sencillos pero sí muy lindos porque son sombras de buena calidad hasta lo que podemos ver en este momento y este comentario sobre la calidad de las sombras se los hago chicos porque desde el momento de hacer los swatches puedo apreciar que la calidad es la misma que Colourpop nos ha venido presentando sobre todo en los últimos lanzamientos pero bueno, vamos a empezar aplicando sombras, me voy a poner un poquito de cinta adhesiva para tener una línea bien marcadita en la esquina exterior y hacernos unos ojos muy delicados muy sutiles pero bastante Bambi yendo con la temática de esta colección y comenzando con la paleta de Bambi voy a tomar la cuarta tonalidad que es esta un café medio tirándole un poquito a más profundo en terminado mate que se llama Kind of Bashful y con la piel de los ojos con primer previamente aplicado empiezo a dar toquecitos para transferir este pigmento que como pueden ver se está aplicando bastante bien y aquí volví a tomar algo de producto y esta sombra la voy a llevar muy enfocada y concentrada en lo que es la esquina exterior quiero un look bastante delicado chicos muy muy sutil pero que realmente se aprecie el funcionamiento de esta sombra y como pueden ver chicos no tuve absolutamente ningún problema aplicando esta sombra subiéndola integrándola difuminándola bastante bastante bien tomo ahora un cachito de whitetail una cosita de nada chicos porque quiero nada más incrementar la profundidad esta sombra tiene algo de perla reflectiva infusión pero usualmente esta se cae y no es muy notoria entonces vamos a ver qué tanto retiene o qué tanto se bota esta como les digo la voy a llevar muy marcadito en lo que es afuera casi topando al tape y como pueden notar estoy utilizando la misma brocha es la E27 de Sigma esta me vino en PR pudiéramos decir recientemente oscurezco un piquitito más tomo ahora Little April Showers que es la primer sombra mate de la paleta y ahorita algo me estaba haciendo cosquillas en esta brocha que también es de Sigma y de hecho este juego de Sigma tiene fácil como unos 10 años conmigo y era una pestaña o una esquinita de pestaña postiza de lo que recorto para personalizar al tamaño de mi ojo ay no chicos esas esquinitas se los juro que están por toda mi casa en todas partes me las vivo encontrando pero bueno esta sombra también mate me la voy a llevar de esquina interior a medio yo usualmente en lo que es el párpado móvil me gusta llevar sombras satinadas metálicas pero en esta ocasión quiero probar estas sombras mate que esta realmente como podemos ver no es tan tan notoria es un amarillito muy sutil en una persona que sea de piel más clarita esto pudiera ser fácilmente un buen tono de transición y para una persona de piel más profunda más morenita esto pudiera servir como un tono para iluminar porque cuando hablamos de tonalidades neutras chicos que si de transición para iluminar para resaltar para dar profundidad etcétera tiene mucho que ver en nuestro tipo de piel o nuestro tono de piel porque estos tonos van a variar para cada uno de nosotros partiendo del tono que nosotros seamos misma brocha pero por el otro lado voy a tomar a Young Prince y haciendo un paréntesis y regresando a las brochas de Sigma por eso les digo que es bien importante tener brochas a medida de lo posible de buena calidad no les digo que de primera se vayan inmediatamente a MAC o a Sigma o a estas brochas que pueden ser un poco más costosas de hecho hay brochas que son súper económicas pero de tan buena calidad así como con este juego les digo que sigue la pestaña así como con este juego les digo que tengo como 10 años también tengo unas brochas de ELF que es de la línea más económica porque ustedes saben que ELF maneja diferentes líneas pero la línea del mango blanco que es la más barata que te puedes encontrar las brochas hasta por un dólar cuando tienes cupón en farmacia tengo brochas de esa línea también que tienen como 10 años conmigo y están de una forma perfecta las he lavado han viajado conmigo se han aplastado etcétera y siguen en excelentes condiciones entonces unas buenas brochas unas excelentes brochas que sean tus utensilios de casi pudiéramos decir que para siempre esto no necesariamente está atado a precio regreso a los cafés más oscuros que utilicé al principio para retocar la esquina exterior y que este delineado o esta parte de aquí que sube no se me pierda y que el ojo quede como estiradito hacia arriba que de hecho yo me siento estiradita hoy chicos porque traigo la media colita bien estirada y siento como que todo el rostro hacia arriba y ustedes saben que yo no aguanto mucho traer el cabello muy estirado hacia arriba a ver si no a media reseña me termino soltando el cabello pero bueno quedo retocando esta parte y realmente no quiero difuminar tanto si quiero que esto quede como bien marcadito pero con una brocha limpia si voy a pasarla alrededor de los bordes no necesariamente con la intención de difuminar pero para que no quede tan exageradamente marcado entonces digamos que para esfumar un poquito pero no demasiado por último voy a tomar Fallen chicos que es la única tonalidad metálica de este juego a excepción de esta pudiéramos decir que todo es mate y nada más tengo este metálico y me lo voy a llevar en la esquina interior en el área del lagrimal y que ustedes que me conocen y saben el tipo de aplicación que disfruto ustedes saben que me quiero llevar esta sombra por todo el ojo pero no Rosy contrólate va a ser un ojo pudiéramos decir que completamente mate a excepción del lagrimal y fíjense que tengo algo de fallouts o de este pigmento que ha caído sobre mi piel pero estoy casi segura que se quedó en el tape y sí creo que pudiéramos decir que sí se quedó completamente en el tape voy a hacer una aplicación súper similar a lo que tengo de este lado en el otro ojo utilizando la paleta Thumper y voy a comenzar con esta sombra que se llama Long Ears el look no va a ser completamente igual porque aquí tengo otro terminado de sombras entonces reviso el primer va a ser como que lo mismo pero no lo mismo por ejemplo esta sombra que estoy poniendo aquí con la que empecé acá era un poquito más oscura esta es algo más clara y definitivamente sí una sombra más fría entonces vamos a tener aquí un look bastante cálido y acá otro más frío pero voy a ir básicamente posicionando de la misma manera haciendo como un triangulito en la esquina exterior sin llevarme esto ni a mediación siquiera y ustedes que me vienen siguiendo ya de tiempo sabrán que este tipo de tonalidades son las que yo siempre toda la vida más he disfrutado pero yo no sé qué me ha hecho estos tiempos en casa que últimamente he jugado más con sombras frías sí en neutros el tipo de colores que disfruto o el tipo de tonos que disfruto pero con un subtono definitivamente más frío y me ha gustado chicos realmente estos tonos tienen algo que siento quiero seguir experimentando y jugando con ellos y estas sombras como pueden ver es sumamente fácil de trabajar obviamente este video va a estar editado pero lo que me tardé en hacerme este look fue una cuestión de nada y si no tuviera que estar frente a una cámara hablando etcétera más rápido me lo hago y mencionar este tipo de detallitos para mí es importante chicos porque si hay veces que a lo mejor nosotros queremos detallar más nuestro maquillaje hacer cosas más creativas más divertidas más artísticas pero también habrá muchas ocasiones en las cuales queremos vernos pulidos pulidas arreglados pero sin tener que invertir tanto tiempo en nuestro maquillaje porque simplemente no tenemos más que una cosa de 15 minutos y siento que hay maquillajes que se ven tan bonitos partiendo de una piel muy bien preparada luminosa que se vea muy linda y nos quedan 5 minutos para hacernos los ojos pero looks como estos pueden hacer que nuestro look completo sea bastante lindo y nos tardamos 5 minutos en hacernos sombras ya más o menos con la forma marcada me voy a ir con Great Big Fit que es un color básicamente igual a este pero una tonalidad más oscura y aquí tenemos una infusión de perlita que si no me equivoco es duocromática entre verde y morada vamos a ver si la cámara alcanza a captar no sé si en cámara simplemente se va a ver reflectiva por las luces pero en persona y muy de cerquita literal casi así puedo apreciar que de cierto ángulo se ve verde y de otro se ve moradito pero que como les digo muchas veces esa perlita se queda en la brocha o se aplica y se bota o realmente necesita una prebase muy pegajosita ya sea un corrector sin fijar o una prebase como la de P. Louis que no se fija porque por ejemplo como podemos ver aquí pigmentó excelentemente bien pero ustedes ven algo de brillito yo no veo más que uno que otro que son tan dispersos que honestamente más bien parecería que es un brillito que brincó del iluminador del gloss de a lo mejor lagrimal de cualquier otra parte pero que no es parte de la sombra que apliqué ahí y de hecho esta ni siquiera estoy pudiendo apreciar ninguna transferencia de perlita entonces en este caso si se ve muy bonita en empaque pero no no la puedo ver tomo ahora esta segunda sombra que también es mate y se llama Friend Owl y esta de decirles que no me resalta mucho creo que por mi tono de piel chicas y chicos de pieles más claritas si les pudiera resaltar y dar un poquito más de color en mi caso si me da un tono más grisáceo sobre el párpado pero realmente no resalta mucho básicamente siento que esta sombra se la están imaginando y como para este ojo no tengo más sombras mate esta si me la voy a jalar hasta esquina interior ahorita voy a regresar con estos grisáceos para trabajarlos un poquitito más y queden más integrados hacia adentro aunque he de decirles que así como están estas sombras me gustan pero para integrar un poquitito más y para propósitos de reseña voy a rellenar aquí con esta sombra que se llama Long Ears que fue de hecho la primera que apliqué antes de la más oscura y justamente regreso una vez más a la más oscura para llevármela en esquina exterior y obviamente no va a ser la misma profundidad que tenemos acá pero para hacer algo más o menos similar y como lo hice en el otro ojo no necesariamente quiero difuminar pero con una brocha limpia voy a pasar alrededor de los bordes para que no queden tan marcados pero que no queden difuminados tampoco si quiero que se vea marcadito pero no tanto o sea como que sí pero no o sea sí pero no ustedes han de estar buenos rosillos y seguramente este punto ustedes ya lo reconocieron pero el espejo que estoy usando es también de color pop de la colección del día de san valentín ustedes vieron eso en el super mea hall link en pantalla por si es que no lo vieron retiro el tape y tomo la sombra and thumb pink que se me hace no necesariamente es un pop de color tampoco es un pop en cuestión determinado pero en esta historia tan malva tan mauve siento que es interesante tener un verde el cual me voy a llevar justamente aquí en el lagrimal y oh my god la fórmula metálica bien bien satinada de color pop siento que es divina y vean que lindo puse nada más un poquito no tuve que usar ni fix plus de mac honestamente muchas veces se me olvida llevarme el primer hasta el lagrimal y vean sin absolutamente nada de ayuda adhiere de una manera impresionante y ya por último chicos me voy a estar llevando Miss Bunny y con esta habré utilizado las 10 tonalidades de estas 5 paletas y Miss Bunny me la voy a estar llevando en ambos ojos bajo la ceja a modo de resaltar un poquito y con esto chicos termino la demostración de estas 2 paletas ahora me queda una pendiente que vendría siendo Flower esta paleta chicos la voy a estar utilizando y lo voy a estar reportando y compartiendo en Instagram Stories si ustedes no me siguen en Instagram es simplemente mi nombre justamente así como aquí en YouTube entonces por allá les estaré platicando y compartiendo un look con esta paleta pero es hora de pasar porque no hemos terminado con los ojos tenemos también delineadores y pestañas postizas pero primero vamos a echarle ojito de cerca y como pudimos ver al inicio de este video de entrada no estaba muy segura qué tipo de lápices eran los que venían en esta colección no sabía si eran lápices para los ojos para los labios pero bueno ya sabemos que estos son delineadores en lápiz para los ojos parte de la línea de Colourpop Cream Gel Pencil y este bundle de tres tonos viene con estos que están listados en la parte de atrás Raindrops Meadow y Purdy abrimos y como podemos ver la parte de adentro lo mismo que hemos visto en las otras cajas y los lápices son exactamente de esta misma tonalidad de verde y oh no chicos solo las tapas son en este verde casi neón todo el resto lo que pudiéramos decir de body o el cuerpo de los delineadores es en este verde menta tan clarito que casi pareciera beige ahora lo que me llama muchísimo la atención son las tonalidades de estos delineadores porque a simple vista a excepción de este pudiéramos pensar que realmente son delineadores para labios pero algo que les puedo decir que me gusta es que son tonalidades diferentes no son los típicos colores a los cuales estamos acostumbrados en cuestión de delineadores negro café azul verde oscuro sino que son colores interesantes y comenzamos con Raindrops que como podemos ver tiene como chispitas en la tapa entonces no sé si tenga diamantina o es que tiene un terminado metálico ok este delineador definitivamente es interesante súper cremosito continuamos con metal y este es básicamente el mismo color de lápiz es un verde tan clarito que difícilmente pudiéramos distinguir que es verde casi pudiéramos decir que es beige y por último tenemos Purdy que si lo hubiera visto separado de este combo hubiera pensado que es un delineador para labios pero si definitivamente colores bastante interesantes poco usual en colecciones en las cuales vienen delineadores para ojos y de hecho sigo pensando que son para los labios pero ya chequeé si son para los ojos tonalidades interesantes que podemos agregar a nuestra colección de maquillaje y que difícilmente tenemos tonos como estos y de paso aprovecho para aquí cerquita mostrarles las pestañas este juego se llama Oh Dear como podemos ver en la parte de arriba y por atrás dice Oh Dear One Pair of Fall Lashes eso quiere decir un par de pestañas postizas el empaque como podemos ver también va con la temática de lo que hemos visto en el resto de los componentes al primero al cual hicimos swatch fue justamente este Rain Drops y este me lo voy a llevar como de mediación por aquí hasta el lagrimal y ustedes saben que en la parte superior me gusta casi siempre utilizar líquido y de hecho me voy a regresar a hacer una línea bien gruesita porque cuando ponga las pestañas postizas esto no se va a ver no quiero interrumpir tanto esto que tengo acá entonces el delineado no lo voy a llevar a término sino que de dos tercios me lo voy a llevar simplemente al interior y de este lado voy a estar utilizando Purdy que fue el último que llevé en swatch y también voy a estar haciendo una aplicación bastante gruesita para que esta resalte aun cuando me ponga las pestañas postizas las pestañas postizas me ponen nerviosa porque las de Colourpop hasta este momento ha sido de lo que menos me ha gustado de la marca y con este tipo de look quisiera algo como más abanico más levantado sobre todo en esquina exterior pero no nos adelantemos vamos a darle oportunidad pero sí hasta este punto las pestañas de Colourpop que he probado no me han dejado muy impresionada no me han gustado mucho Colourpop como marca en general me gusta tiene cosas buenísimas pero como toda marca no todo es perfecto o no todo va a ser al gusto de absolutamente todas las personas y en cuestión de pestañas he probado cosas mejores pero en cuestión de delineador les tengo que decir que estos son bastante lindos sobre todo porque son bien cremositos hacen honor a su nombre y esto es importante porque la parte de los ojos un área tan delicada y tan sensible con una piel tan delgadita no queremos un lápiz tan duro que le tengamos que estar dando mil pasadas si vamos a dar varias pasadas es porque estamos perfeccionando porque estamos juntando líneas o porque hicimos una línea muy delgadita y queremos algo más grueso pero nada más hasta aquí los delineadores y ahora sí vamos a pasar a las pestañas postizas que se me hace tan fancy que vengan hasta con su listoncito y todo para jalar y que no batallemos de nueva cuenta este estilo se llama oh dear así como oh querido como si fuera d-e-a-r pero están jugando aquí con las palabras entonces dear de venadito en lugar de dear de querido pero bueno sacamos las pestañas de aquí que algo que sí les tengo que decir que el empaque me encanta chicos y yo soy de esas personas que guarda las pestañas en sus empaques originales y este tipo de pestañas reusables las uso las he llegado a usar hasta 20 veces cuando son estilos que me gustan mucho simplemente hay que limpiar las pestañas cuidarlas bastantito y la manera en que yo remuevo las pestañas de sus empaques es doblando de esta manera para exponer el centro y de aquí jalar muy despacito y de esta manera no cambio la forma de las pestañas porque suele suceder que si jalamos desde alguna de las esquinas podemos cambiar la forma o los cabellitos se pueden venir junto con nuestros dedos y aquí puedo ver que estas pestañas me quedan un cachito grandes entonces vamos a estar haciendo aquí un corte corto primero un cachito de lo que es la parte interior porque simplemente un trozo de banda de donde no sale pestaña está de más y lo único que va a hacer es calarme más al ratito entonces corto me quedo con esta esquinita para poder ver cuánto voy a cortar de la otra pestaña corto de nueva cuenta la parte de la esquina interior mido tomando este trocito de pestaña de la otra y así sé exactamente en dónde cortar y que las pestañas queden igualitas y después de haber aplicado pegamento y dejado descansar aproximadamente un minuto vengo y aplico las pestañas de una manera más sencilla porque el pegamento ya se adhiere más fácil y fíjense que las pestañas son bonitas chicos no hubiera sido mi elección para este tipo de temática sobre todo aprovechándonos de Bambi y esos ojitos que Bambi tenía no sé como algo más de abanico en esquina exterior no sé estas pestañas sí se me hacen muy muy clásicas y a lo mejor por eso se fueron con este tipo de estilo y aquí están ya chicos las pestañas postizas aplicadas con el pegamento seco me puse rimel también me estuve aplicando un delineador en líquido para tapar lo que es lavanda y que no fuera tan evidente batallé un poquito con las esquinas interiores se me empezaron a despegar siento que fue difícil para mí darles la forma de C que encajaran perfectamente entonces al no quedar así se empezaban a ser más planas y se empezaban a despegar puse un poquito más de pegamento directamente de la brochita y aquí lo que sucedió fue que el pegamento se me fue para esta parte de aquí entonces no sé si van a alcanzar a notar que tengo como unas pestañas aquí y acá medias pegadas que se ven medias despeinadas pero bueno ya están las pestañas postizas aplicadas no hubiera sido el estilo que hubiera preferido hubiera preferido algo que estuviera más llenito en esquinas exteriores para que levantara más el ojo pero no les puedo decir que me desagradan son lindas tenemos que considerar que son un tipo de pestaña un poco más natural pero pasemos al último componente de esta colección ustedes saben que yo amo los glosses así que cuando vi esto me llamó muchísimo la atención y realmente espero que valga la pena y oigan haciendo un paréntesis la cabeza me empezó a doler y ya me deshice la media colita pero para pensamientos finales me la arreglo y esta última pieza de esta colección de Bambi para Colourpop se llama A Twitter Padded que como podemos ver es un trío de glosses esta fórmula Colourpop la denomina Lux Gloss y por la parte de atrás tenemos los nombres de cada una de las piezas que como podemos ver es cada uno de los personajes Bambi Flower y Thumper abrimos lo que es la cajita vemos más que una cajita es simplemente un sleeve que viene con una ventanita y así es como se ve la parte de adentro que esta si pudiéramos decir que si es una cajita entonces abrimos y la tapa es exactamente igual a la que vimos en los delineadores la tapa como les menciono es de este color verde limón bastante encendido casi pudiéramos decir que neón y vean que bonito chicos en un doradito vemos Disney Bambi Colourpop y todos los tres dicen lo mismo pero a la hora de que los movemos un poquito descubrimos a cada uno de los personajes y vean que lindo chicos aquí en este primero tenemos a Bambi acá tenemos a Flower y por último tenemos a Thumper y comenzamos con los swatches este primero es Bambi que es un gloss bastante translúcido pero tiene un poquitito de color nude casi duraznito perla reflectiva duocromática casi imperceptible pero la alcanzamos a ver que es entre rosita y hace el cambio duocromático a verde continuamos con Flower que aunque se ve moradito en el empaque es aún más translúcido que el anterior este casi no tiene pigmento aunque si tenemos perla reflectiva aquí de dos tonos alcanzo a notar en azul y en rosa y por último el tercero es Thumper que este es aún más translúcido que el pasado creo que les pudiera decir que casi no tiene pigmento lo que si tiene es perlita reflectiva esta no es duocromática es en una sola tonalidad alcanzo a distinguir que en dorado estos glosses son definitivamente lindos chicos huelen a dulcito el mismo olor que Colourpop viene manejando en esta línea de glosses como pudieron ver en las aplicaciones la transferencia de esta perlita no es mucha no son como otros glosses que si son bastante reflectivos estos no la perlita queda sobre los labios de una manera muy sutil y de hecho con los tres los sentí bastante translúcidos aún más en aplicación pero sin duda algunas son bastante lindos y creo que con esto hemos terminado la reseña poses de beauty blogger del 2010 y pensamientos finales entre la media cola que indudablemente nos da un lift instantáneo y este look que obviamente está diseñado para llevar todo hacia arriba siento como que me veo súper estirada chicos pero ahora sí pensamientos finales y para terminar esta reseña en el orden en el cual les fui presentando estos productos este iluminador chicos es lindo ahora definitivamente tenemos que usar algo a modo de primer para que pegue sobre el cuerpo como les decía cuando se los mostré mi recomendación sería aplicarnos una crema corporal y después ya llevarnos este polvo para que realmente se pegue tiene unos brillitos sutiles nos va a dar un poquito de color un poquito de brillo básicamente es un look bastante sutil además tenemos que considerar que es bastante lindo entonces tenerlo en nuestro vanity en nuestro tocador sobre todo si son fans de Bambi sería algo lindo de aquí estuvimos probando las paletas de sombra tengo que ser muy honesta con ustedes chicos no sé cómo me siento con respecto a estas paletitas tan chiquitas que Colourpop ha lanzado en estas últimas colecciones lo vimos también en la colección en colaboración con Animal Crossing que esos creo que eran cuartetos aún más chiquitos porque realmente sí son súper bonitas pero no son necesariamente versátiles es muy poco lo que nos podemos hacer con este tipo de tonalidades creo que mi favorita sin lugar a duda ustedes me conocen chicos esta la verdad grita mi nombre son los colores que yo más disfruto aunque sí tengo que decirles que me ha gustado mucho lo que pude lograr en cuestión de tonalidades con esta porque ustedes saben que últimamente he experimentado un poquitito más con tonalidades frías antes no estaba muy encasillada en los colores cálidos como lo platiqué cuando les estuve mostrando las paletas estas se las voy a estar mostrando en stories entonces vayan y síganme en Instagram pero algo que en definitiva sí les puedo decir es que la calidad de estas paletitas es bastante buena y se aprecia que en muy poca cantidad tengan una buena variedad de terminados pero sí chicos quiero saber cómo se sienten ustedes con estas paletitas tan chiquitas sí al ser muy compactas se me antojan mucho para traer en la bolsa si tú te arreglas no sé cuando vas camino al trabajo y tú no vas manejando o que te llevas tu cosmetiquera al trabajo y te arreglas un poquito antes de comenzar tus labores lo mismo en la escuela no lo sé chicos quiero que ustedes me platiquen qué es lo que piensan de estas paletitas tan chiquitas definitivamente también para viajes son buenas pero pues sí es una opción diferente a lo que estábamos acostumbrados paletas más extensas que nos permitan una creación de looks más amplios pero definitivamente quiero saber qué es lo que ustedes tienen que comentarme así que los leo en los comentarios de abajo el trío de delineadores chicos es algo que realmente me gustó porque son tonalidades que difícilmente tenemos en nuestra colección de maquillaje o a veces tenemos tonalidades similares por ejemplo a estas dos pero para labios y muchas veces nos llevamos este producto en los ojos cuando no está diseñado para llevárselo a los ojos es complicado y definitivamente algo con lo que tenemos que tener bastante cuidado cuando nos llevamos pigmentos rojos que no están diseñados para los ojos que son para labios y los llevamos a esta zona porque no en todas las personas y si definitivamente no es común pero cabe la posibilidad de que pueda causar irritación entonces estos lápices estos colores no los tengo en mi colección y creo que el que les puedo decir que más me gustó es justamente este que se llama Purdy siento que es bastante lindo y le voy a sacar bastante provecho de aquí las pestañas chicos siéndoles muy honesta no es como el tipo de pestañas que yo más disfrute siento que me cuesta un poquito de trabajo llevármelas se me empiezan a despegar siento que no se moldean por ejemplo en forma de C para yo poder trabajar con ellas sin que se empiecen a ser planas y se me empiecen a despegar creo que aquí es donde Colourpop tiene espacio de crecer un poquito y cambiar algo lo que es el diseño de sus pestañas y les tengo que mencionar que las pestañas de Colourpop me recuerdan muchísimo a las pestañas de Kylie sobre todo en lo que es lavanda y de hecho sabemos no sé si esa sea la situación justamente actual pero sabemos que manufacturaban en la misma empresa en la misma compañía creando productos en los mismos laboratorios pero sí les tengo que decir también que las de Colourpop por cuestión de empaque se sienten como más lujosas las de Kylie chicos no son de tan buena calidad y nada más el sleeve o esta parte es de buena calidad y lo demás parece que lo compraron por una fracción del precio y simplemente empaquetaron no estoy diciendo que así es como se realicen es lo que a mí simplemente se me figura esa es mi experiencia de compra entonces creo poderles decir que de todo esto lo que menos me gustaron son las pestañas y por último los glosses chicos la fórmula de glosses de Colourpop si a ustedes les gustan los glosses bien ligeritos bien suavecitos que no se sienten pegajosos en los labios esto les va a gustar yo siento que la mayoría de las personas sobre todo en pláticas y en otras reseñas que veo les gusta este tipo de fórmulas a mí en lo personal me gustan más chonky más pesados que sientas que el cabello se te queda pegado si se viene un aironazo siempre oigo mucha queja de este tipo de fórmula tan pesada tan chonky que se siente en los labios y es a mí la que más me gusta además de que cuando tomo agua no la dejo en el vaso no la dejo en el popote si pudiera haber transferencia pero al ser tan pesada se queda más tiempo en los labios entonces si ustedes tienen gustos similares a los míos que les gustan los glosses de jeffrey que les gustan los glosses de beauty creations los de wet and wild ustedes no creo que disfruten tanto de este tipo de glosses pero si ustedes disfrutan de glosses un poco más ligeros aunque no duren tanto tiempo y que no tengan tanto ni pigmento ni perla reflectiva este kit definitivamente les va a gustar chicos pero bueno si tuviera que elegir dos de mis productos favoritos de esta colección sin lugar a duda serían las paletitas y los lápices también dos de los productos que menos me gustaron serían las pestañas postizas y este producto siento que he probado cosas mejores siento que he probado cosas que me agradan más en otras marcas no digo que sea un mal producto simplemente no me llama tanto la atención y algo que definitivamente como pueden ver se quedó en medio fueron los glosses pero quiero saber qué es lo que ustedes tienen que decir al respecto chicos tenedme a cuenta al momento de ustedes estar viendo esta reseña en viernes esta colección se lanzó un día antes ayer jueves y sabemos que Colourpop sí cuando las cosas se agotan no salen inmediatamente en restock a la venta a lo mejor pasan meses pero sí llegan a regresar todo este tipo de colecciones pero bueno yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye